San Pablo cuando escribió a los tesaronicenses también habló de oración intercesora y ya que los minutos que siguen vamos a dedicarnos a ello, leo para ustedes los primeros versículos, los versículos 2 y 3 que están en el primer capítulo al inicio mismo de la carta de Pablo a los tesaronicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre por vuestro trabajo de amor y por vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Está con nosotros el doctor Flavio Rodríguez, él es anciano y director también de uno de los departamentos importantes de la iglesia, que es Acción Misionera. Por eso, ¿qué tiene para decirnos? Bueno, muy al punto lo que usted leyó de Tesaronicenses, Pastor, para ser agradecido a este Dios que nos escucha. Qué lindo es saber que en este mundo donde es la lucha por la oreja, alguien que nos escuche. Correcto, así es. Hace poco tiempo un colega mencionaba que un paciente decía que venía acá porque el médico lo escucha. Y saber que un Dios, el Dios, el Padre de todo, nos escucha. Y que a su vez mandó a un ser precioso como el Espíritu Santo para que nos convenza, para que nos comuniquemos con Él. Pero primero ser agradecidos por eso, que nos acompaña, que nos da de su amor. Y en la iglesia del parque tenemos grupos de oración en cada clase de escuela sabática. Yo vi el otro día orando con su clase. Claro. Y es la idea que cada clase en grupos de A2 o de A3 ore. Está bien, nosotros tenemos el día martes de manera temática para orar y ofrecer al Señor nuestros agradecimientos y nuestros pedidos. Y qué lindo que tengamos un espíritu, como dice ahí el apóstol Pablo, de agradecimiento y de amor. Porque muchas veces se transforma en tristemonio, dicen algunos, ¿no? Si no ser agradecidos al Señor. Y yo creo que sería oportuno ahora emplear estos pocos minutos que tenemos para orar. ¿Qué le parece, Pastor? Como nos gustaría mucho, comparto totalmente lo que usted dice, recordando aquellas palabras de Lutero, ¿no? Mucha oración, mucho poder. Poco oración. Como si es, poca oración, poco poder. Y nada de oración, nada de poder. Qué gran privilegio y hacerlo así ahora, compartiendo con muchos hermanos que han de escuchar su oración, Doctor. Adelante. Padre amoroso, Padre lindo, Padre hermoso, te damos gracias porque tocas nuestros corazones. Y ahora, Señor, aunque nuestra imperfecta voz, nuestra mente impura, quiere dirigirse a Ti, te rogamos en forma señalada por cada uno de nuestros hermanos. Amén. Gracias por nuestro Pastor Ricardo y su esposa Gladys, que están pasando una prueba muy delicada, que Tú los acompañes. Que bendigas al Pastor Ramos y su ministerio también aquí. A cada uno de los que componen nuestra iglesia. Y especialmente a este hermoso ministerio de la radio y la televisión. Amén. Aquellos, Señor, que en forma anónima colaboran con Tu causa. Padre amoroso, te entregamos nuestros corazones para que Tu Espíritu Santo los modele y especialmente nos lleve a ser un testimonio vivo de Tu amor. Junto a nosotros, bendice a nuestros amados. Amén. Bendice a los que están pasando dificultades extremas, Señor. En este momento que Satanás está tomando toda su urtillería, te pedimos que nosotros nos podamos vestir del escudo de la fe, de la palabra y del testimonio. Amén. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias por su oración, doctor. Y seguramente los amigos, los hermanos que también pudieron escuchar han participado, porque necesitamos de la oración. Necesitamos de la oración y sobre todo también aplicada a la misión. Por eso, ahora, el siguiente bloque será para hablar acerca de la misión. Esa misión donde la oración debe ser el centro y todo lo demás girar en torno a ella. Ya volvemos. Ya volvemos.